Las personas tenemos un gran deseo por hacer una contribución a nuestro mundo. Y esta contribución cada día es más difícil hacerla. Incluso en el futuro será aún más difícil. Estar cerca de la comunidad era justo lo que necesitábamos. En cada momento de este evento, from Stingley. Estamos aquí y estamos escuchando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!